muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like hasta más de cuatro horas con un ticket de turno en la mano se tardaban los ciudadanos que gestionaban llegar hasta el área de servicio que sirve a cuestiones relacionadas con la tarjeta superate ubicado próximo a la plaza comercial megacentro sin embargo cuando al fin logran hablar con el personal responsable de facilitar lo que el usuario le requieran la respuesta más común es son no hay plástico le faltó un documento o no hay sistema así lo comprobó un periodista de listín diario quien realizó un trabajo de escucha y observación con los ciudadanos que permanecían largas horas en las filas un hombre de 72 años manifestó su incomunidad por la metodología que usaba en ese lugar gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias